El mejor profesor de Chile, el director de comunicaciones de la institución, el señor Gerardo Morena Méndez, ha sido que todos los que han encontrado con los hombres, verdadera leyenda del clima y de misas de alquiler, con el atlado por el grupo de los asistentes mexicanos, la compañía de su padre Cristiano Morencán, su padre Cristiano Morencán, el presidente José Luis Perúzga, y también seleccionado nacional, a lo largo del 4 años, el presidente de la Universidad de Chile, que le trabajan precisamente con esta joya del deporte de alquiler, Gustavo Juan de Canco, que ya ha entregado al deporte de alquiler, el gran Gustavo Gómez Hernández.